Derechito al vicio somos R.C.Cine y en esta ocasión queremos compartir con ustedes lo que fue la van premiere de animales fantásticos, los secretos de Dumbledore, donde nos encontramos acá en las salas, en las salas renovadas del Cine Atlas de Caballito, con todo el fandom, con todo el fandom, con todos los cosplayers, con todos los padres muggles de esta sociedad, de esta sociedad de magos, de esta sociedad de fanáticos de la saga de Harry Potter, que a la vez también se volvieron fanáticos de la saga de animales fantásticos, donde tenemos el nuevo protagonista que es New Scamander teniendo que meterse en esta guerra personal, en esta guerra personal entre Dumbledore y su fiel amigo y amado Gellert Grindelwald, que en esta ocasión vamos a ver que en esta nueva entrega de esta saga va a tener un cambio de acto de actor, va a tener un cambio de historia más o menos, vamos a ver cómo se forjan los secretos de Dumbledore, cómo es que se forja la trama familiar detrás del personaje, uno de los personajes más icónicos de la saga de Harry Potter, pero bueno vamos a ver entonces que antes de ingresar a la sala, antes de vernos, de disfrutar de pochoclear con de todo esta película, tenemos que ver un par de cosas, vamos a ver que hay cosplayers, ahí tenemos del Dumbledore clásico, también tenemos cosplayers o varios, varios fanáticos de la saga que vinieron con sus diferentes capas de sus diferentes casas de Hogwarts, hay algunos de Litterings, hay muchos de Hufflepuff, pero bueno, es muy divertido, es muy divertido el ambiente, solamente que obviamente pasan cosas señores, pasan cosas y es que quiero que lo vivan por ustedes mismos, quiero que vean esto, quiero que disfruten el filapalooza que tuvimos que, que tuvimos que vivir acá en la van premier, porque antes de que empezara la película con de todo, estuvimos, estuvimos cuántos minutos, 10, 20, 30 minutos, hay que preguntarle a Hermione cuántos minutos, días y horas repetidas tuvimos que vivir acá, esperando todos juntos en el último piso del shopping, en el último piso de las últimas dos salas donde se iban a estrenar esta peli, porque sí, porque hubo mucha gente, hubo realmente un montón de gente, no solamente periodistas, no solamente gente del fandom, gente que pudieron tener la posibilidad de estar presentes en esta van premier, sino que también llamaron a un montón de influencers, algunos famosos de instagram, algunos de tiktok, o sea, pocha de gente, pocha de gente esperando acá, en el filapalooza 2022, en el filapalooza, donde bueno, ya parece que nos conocemos entre todos, ya todos tenemos el aroma de los pochoclos en la piel, en este momento, pero bueno, es muy divertido, es muy divertido que haya sucedido esto, porque en Argentina la gente no sabe hacer filas, en Argentina la gente no sabe organizar este tipo de cosas, y lo venimos diciendo una y otra vez cada vez que ocurre, pero bueno, más allá de eso, vemos que la gente de Warner Bros. estuvo también repartiendo, sorteando un par de premios al público con el número de su entrada, y algunos se llevaron varitas de la película, otros se llevaron libros, otros se llevaron un poco de merchandising como agendas y cositas de Animales Fantásticos 3, y más allá de eso, vamos a hablar ahora un poco de la película, quiero decirles que la controversia que hay detrás de esta película con respecto a sus actores, a una actriz que la pasaron por alto en toda esta película, por algo que dijo que no le gustó a los productores, se hizo notar, se hizo notar en la historia toda su ausencia, que la vamos a estar viendo un par de veces, contadas con las manos, y después, que otra cosa que era bastante obvia y que era bastante esperada, era el cambio del personaje, del personaje Grindelwald, como esto le cambia a la personalidad, a lo que el actor le entrega a este mismo, y como se diferencia un poco de lo que podía darle en su momento, ah, Dios, en lo que podía haberle dado en su momento ya Johnny Depp, podemos decir que es distinto, no es peor, para nada, pero es distinto lo que entregan a ambos actores, ambos actores a este personaje, y está bien recibido, está bien recibido, porque en esta película vamos a ver que realmente se pone en el papel, se pone en la piel de este viejo amigo, este viejo amante, este viejo amor platónico que hay entre él y Don Bulldor, se siente, se siente esa ferialdad, se siente ese sentimiento de lejanía, de distancia que hay entre ambos actores, y bueno, y por el otro lado, está, bueno, por el otro lado tenemos a, bueno, a Don Bulldor, que se come toda la película, se come toda la película, New Scamander obviamente es el que tiene que estar guiándose a través de todos, de todos sus planes, los planes de Don Bulldor, para poder llegar a una conclusión, porque, porque bueno, porque Grindelwald tiene una ventaja que es que puede ver lo que ellos van a hacer, entonces ellos no tienen que saber exactamente qué hacer para poder llegar a detener su plan maestro, y como ustedes sabrán, y este momento es momento semi spoiler, porque los fanáticos ya lo saben desde hace tiempo, pero capaz los que siguen estas películas todavía no, como ustedes sabrán, esta película es una antesala, esta película es una antesala a dos posibles películas más, o una película definitiva, conociendo a los productores de Warner Bros., sabemos que van a ser dos películas, o incluso van a querer sacar hasta tres más, pero sabemos que luego de esta película se viene por fin, la Guerra Mundial de Magos, la Guerra Mundial de Magos que tendría como clímax final el enfrentamiento total entre Don Bulldor y Grindelwald, y luego de esto podría o no salir muchos están especulando, muchos están esperando que luego de este enfrentamiento, de esta Guerra Mundial de Magos llegue el momento en el que vamos al joven Voldemort, a ese Voldemort en su punto más alto de magia oscura en ese punto en el que se vuelve el mago más oscuro de todos, y... ta 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 ta, quiere enfrentarse a todos, incluso podemos soñar que aparezcan los padres de Harry Potter así que sí, tenemos todavía dos películas, o incluso tres, para rato, para ver ¿y qué es lo que nos dejó esta nueva entrega? bueno, por un lado, ata y une ciertos cabos sueltos que quedaron de la película anterior que traten de conectarse con el universo de Harry Potter, con el universo canon y original y por otro lado, vemos mucho más de lo que es Don Bulldor como personaje ya no es el mago misterioso, el mago que dirigía la escuela de Hogwarts sino que ahora lo vemos como... vemos algo más vemos todo lo que es... nos metemos de lleno en lo que es su familia nos metemos de lleno en lo que son sus relaciones y en lo que es su soledad que por ahí, te digo, la mayoría de los que van al cine están ahí con sus amigos, con sus familias con todos los que quieren alrededor no lo entienden, o por ahí lo entienden por encima pero el peso de la soledad de Don Bulldor es como... está muy bien reflejado en esta peli, está muy copado cómo lo vive el actor y cómo se sitúa en la película pero en fin así que esta película, más allá de toda la controversia más allá de que la van premier haya tenido este tema de desorganización podemos decir que ha sido un golazo y funciona completamente nos hace divertirnos por momentos tiene un par de memazos que les va a encantar en la semana vamos a estar subiendo memes porque se lo merecen se lo merecen vamos a estar subiéndolo por instagram y más allá de eso la película funciona completamente así que no podemos dejar de recomendártela que la veas, que la veas ya sea solo o con amigos, no importa vas a disfrutarla y bueno, esto ha sido todo esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya entretenido no queríamos meternos llenos con los spoilers no queríamos meternos llenos con la película porque para eso capaz más adelante hagamos un video reseña completa o directamente lo subamos a instagram Somos Ercine, esperamos que nos veas semana a semana haciendo unboxing, haciendo reseñas o siempre yéndonos derechito al vicio ¡Fly me to the moon! And let me play among the stars Let me see what spring is like on jupiter and mars ¡Suscríbete!